Música Cada vez que crecen más las ciudades estamos quitando más bosque, ¿no? Estamos eliminando más vegetación que utilizaban los colibríos para alimentarse, para reproducirse, para usar durante sus viajes. Entonces estamos afectando directamente la sobrevivencia de estos animales. Música 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 A veces uno escucha que la gente te dice, oye me encontré un colibrí en la calle tirado o un colibrí muerto y muchas de estas muertes se dan porque los colibríes no tienen comida. O sea, literalmente son a veces que todo el tiempo tienen un metabolismo muy rápido y tienen que estar comiendo bastante. Entonces, si ellos durante a lo largo del día no encuentran alimento suficiente, simplemente se dejan caer. Música Es un polinizador más grande, ¿no? Que normalmente una abeja, entonces transporta más polen, tiene más capacidad de movimiento. Entonces esas son ventajas respecto a los insectos que hacen que los colibríes sean como polinizadores eficientes a su manera. Entonces, cuando tú, si tú piensas en que cada edificio tenga al menos un jardín, vamos a hacer como un corredor gigante en la ciudad donde los colibríes siempre van a tener alimento. Música Música